Alaga al cliente, haz que se sienta bien Hola, te amo Tome Oiga, no está mal CM Punk Regresa A WW Estoy sin palabras Boca abierto, no me lo creo Inesperado, chocante Me he levantado esta mañana De repente veo como 20 mensajes directos En Instagram, en Twitter, no sé cuántas menciones Y yo, ¿qué coño ha pasado aquí? Cuando tengo tantas menciones, siempre salgo relacionado con Brock Lesnar, siempre, cuando ganó el Money in the Bank Cuando ganó el Universal En Steam Rules, cuando ganó En Crown Jewel, siempre me llegan Cientos de notificaciones en las redes sociales Y yo he dicho, ¿qué habrás liado Brock Lesnar? Pues no, CM Punk regresa a la WWE Después de casi 6 años sin aparecer El programa de WWE Backstage De Fox, Rini Young Presentó a CM Punk, sonó su última entrada De Cult of Personality Y internet estalló en aquel momento Después de tantos y tantos años De rumores, de noticias En un montón de portales Después de estar especulando De tantos cánticos en los Raw En los WrestleMania En los SummerSlam En cualquier tipo de empresa Siempre se acercaba a un show de lucha libre En Chicago Todos decían, oh, CM Punk va a volver Cuando hacían una entrevista Siempre sacaban algo de ahí Para sacar un rumor Y después de tantos y tantos Pues que tantos años De videos, de rumores De constantes noticias Sobre este señor Demandando su presencia En la lucha libre profesional Regresa al programa WWE Backstage Lo que más me emocionó Es que vimos a CM Punk y Samoa Yo tan cerca Después de tantos años Estos dos que pronunciaron clásicos En Ring of Honor Wow, sería tremendo Sería tremendo verlos de nuevo En un ring Y también Adam Cole Que estuvo tan cerca de CM Punk Y ver un enfrentamiento Entre estos dos X-Ring of Honor En la WWE Fue tremendo En serio, fue tremendo Aclaración importante CM Punk ha firmado con Fox No con la WWE Ha firmado con Fox Para aparecer en su programa De WWE Backstage No aparecerá semanalmente Sino que regularmente Es decir, no estará semana tras semana Sino que de vez en cuando Ojo, que haya aparecido en este programa Para nada Significa su regreso Al cuadrilátero Simplemente Está en un programa De cotilleo Que se habla del mundo De la lucha libre Y etcétera Obviamente Fox está ligado Con la WWE Y pues lo suma majo Lo más probable Es que intente negociar Con Punk Para un posible regreso Al ring Pero principalmente Punk aparecerá En este programa De Tertulia Y eso no significa Que regrese Al cuadrilátero De igual manera Holy shit Fue increíble Ver a Punk Después de casi 6 años En una programación De la WWE Si eres fan De la lucha libre Pero si has vivido Una cueva Pues cabe recalcar Que la última aparición De Sino Punk Fue en Real Rumble Del año 2014 Cuando Kane La eliminó Luego fue al backstage Tuvo una excursión Con Triple H Y Beast Mauman Coge sus maletas Y se piró para casa Y nunca más Se supo De Punk Ah bueno si Debutó en las artes marciales mixtas Y no es que le fuera del todo bien Tuvo aquellas dos derrotas Devastadoras Y si en Punk Ya se dio cuenta Que no tenía Mucho futuro En aquel deporte Cabe mencionar Que se nota que Fox Tiene mucha pasta O sea Muchísima pasta Ya se notó En el debut de SmackDown En su programación Cuando trajeron A The Rock Que vamos Ahora The Rock Te cuesta la vida Y más traerlo O sea Una millonada Y claro W Backstage El programa de Fox Es que estas últimas semanas No hizo buenos números En audiencia Creo que eran 50.000 personas Tuvieron de audiencias Muy pero muy bajo Así que han traído A The Rock Para elevar Los ratings En este programa De Backstage Ya os comento Que antes de que haya aparecido A The Rock Yo creo que Ni tenía oído hablar De este programa Doble Backstage Personalmente A mi los programas De Tertulia En el ámbito luchístico No es que me haya llamado La atención Como los Road Talk Smack Talk Y ahora este W Backstage Si que me gustan Los documentales En la network Y cuando se meten En la vida Del luchador Las entrevistas Y etc Pero claro Teniendo así En Punk Van a elevar El interés Y el nivel De audiencia En este programa Repito Esto no significa Que Punk Vaya a regresar Al cuadrilátero Tiene que negociar Con la WWE Puede ser un paso Ya que Fox Tiene relación Con la empresa De los McMahon Pero recalco Que él nada más Ha firmado Con la cadena De televisión Fox Y no con la empresa Luchística De los McMahon De igual manera Yo me alegro Me alegro por lo sucedido Ya hay gente Quejándose Buscando matices Y pequeños detalles Que les parecen mal Coño Alegraros cojones Que ha regresado CM Punk A la WWE Alégrate cojones Deja de fijarte En todo Y alégrate De que haya regresado El puto Chicago Mate Bueno Es eso tío Es que ya he visto En Twitter Que hay gente Ya quejándose De que si en el segmento No hubo un buen juego De cámaras Que si debían haber regresado En otro programa Y bla 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 Coño Alégrate De que CM Punk Vuelve a una programación Luchística Después de casi 6 años Ostras Es que joder Es increíble O sea Después de tantos años CM Punk Hace su tan esperado regreso Y ya hay gente Quejándose Fijándose En los pequeños detalles Que si esto está mal Que si lo otro Coño Alegraros Hubiera sido épico Obviamente si ponemos Las expectativas altas De que regresara A Rhea Rambel Del año 2020 Pero de igual manera Me alegro De que CM Punk Haya regresado Después de años A un programa Relacionado Con la lucha libre Y que al fin y al cabo Ha firmado con Fox Pero que Fox También tiene relación Con la WWE Y que es un pequeño Acercamiento A la empresa De los McMahon Después de tantos años Tirándoles mierda Constantemente En cada entrevista Decía que jamás Iba a regresar Siempre tiraba mierda A los McMahon A Triple H A aquel famoso podcast Con Cole Cabana Que decía De todo Y poco a poco Se van acercando Estaba claro Yo ya sabía que Punk Tarde o temprano Iba a regresar A la WWE Como lo hizo Bret Hart O sea Bret tuvo aquella tan famosa Traición de Montreal Su hermano Murió dos años después Y tuvo aquel juicio Con los McMahon Con 15 millones de dólares De por medio Había unas tensiones Tremendas Entre la familia Hart Y la familia McMahon Y después de 13 años De la traición de Montreal Regresó para tener Aquella infame lucha Con Vince McMahon En WrestleMania 26 Yo tenía claro Que Punk Tarde o temprano Iba a regresar Si bien no era ahora Sería al de 5 años O al de 10 años Para estar en el Hall of Fame Para hacer una aparición especial En algún programa O lo que sea Pero tenía claro que Punk Iba a regresar A la WWE Siempre es así Muchos han terminado mal Con la compañía De los McMahon Se pueden contar Y contar casos Y después de unos años Se alivia la situación Y regresan De forma pacífica A la WWE Ha pasado con muchísimos Luchadores Y yo tenía claro Que consiguen Punk Esto iba a ocurrir Así que En la lucha libre Nunca digas Que esto No puede llegar a suceder Absolutamente Cualquier cosa Puede llegar a suceder Si WWE nos sorprende Con muchas cosas Como DQ Hell in a Cell CM Punk Puede regresar A la lucha libre Y cualquier cosa Que os podáis llegar a imaginar Puede llegar a suceder Porque en el mundo De la lucha libre Nunca digas Nunca La cosa que menos Te lo esperes Puede llegar a suceder Tranquilamente El día de mañana Y bueno Yo personalmente Creo que CM Punk Regresará al cuadrilátero Ya sea pronto En el Royal Rumble Del siguiente año O tarde De aquí a 3-5 años Estoy bastante seguro Que volverá Cuando le ofrezcan Un lucrativo contrato Sobre todo En dos palabras Arabia Saudí Ya está Menciono Arabia Saudí Y no tengo nada más Que decir Para haceros saber Que es muy probable Que si en Punk regrese Con simplemente mencionar Arabia Saudí Nada más Y claro Si regresa al cuadrilátero Punk tendrá en mente Lo que quiso Durante tanto Y tanto tiempo El maldito evento estelar De WrestleMania Su mayor queja Era que no Le daban esa oportunidad De estar en el Main Event De WrestleMania Era el tipo Que más lo demandaba Así que si regresa Al ring Seguramente estará 100% pensando en eso En el maldito Main Event De WrestleMania Y a ver WWF si finalmente Le da aquella Última lucha En el Magnovento En la vitrina De los Inmortales Aunque también A esta edad Con más de 5 años De ausencia En la lucha libre No creo que sea Un gran momento Para ponerlo En tal gran posición Como el evento Estelar de WrestleMania Pienso que Su momento fue 2012-2013 Para estar en el Main Event Ahora no creo que sea Una gran oportunidad Ahora tú ¿Piensas que CM Punk Va a regresar Al cuadrilátero Que tendrá Los últimos combates De su carrera Como lucha profesional O que simplemente Estará en este programa De tertulia Y que jamás Volverá a pisar El ring No olvidéis comentarlo Aquí abajo En los comentarios Gracias por estar aquí Un día más No olvidéis seguirme En Instagram Y Twitter Ahí tengo un contacto Más personal Con mis seguidores Lo tienes aquí abajo En la descripción Tampoco olvidéis Suscríbete al canal Y activar la campanita Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!